¡Largaron el premio Esmeralda Noblisa! Sale rápidamente a hacer la delantera el 5, Kindlinak, sacando medio cuerpo de ventaja sobre el 7, Yuda. Más abierto lo viene haciendo el 8, Teodicio Joy. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 5, Kindlinak. Accionando con dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Teodicio Joy. Al pescuezo por los palos, el 7, Yuda. La cuarta posición abierta lo hace el 11, Tiberiano. Quinto viene corriendo el número 1, Teodicio Millonario. Frente al poste de marcatorio de los 1.400 metros sin variantes. Con el puntero el 5, Kindlinak. Acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Teodicio Joy. Un cuerpo lo viene haciendo el 7, Yuda. Gana terreno abierto el número 11, Tiberiano. La quinta posición para el número 1, Teodicio Millonario. Más atrás viene avanzando el 9, South Asiatic. Frente a la señal de los 1.000 metros. Como puntero el número 5, Kindlinak. Marca el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Teodicio Joy. A cuerpo y medio se viene arrimando el número 11, Tiberiano. La cuarta posición para el número 1, Tesoro Millonario. Más abierto el 9, South Asiatic. Gana terreno desde el fondo número 12, Vico Icon. Frente al poste de marcatorio de los 1.800 metros. Con el 5, Kindlinak como puntero mantiene ventaja sobre el 8, Teodicio Joy. Los participantes de la décima tercera van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Con el número 5, Kindlinak como puntero. Accionando con ventaja sobre el 8, Teodicio Joy. Por dentro carga el número 3, Frisco Beach. Más abierto carga el 11, Tiberiano. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. Pasa a comentar la prueba. El 8, Teodicio Joy. Saca ventaja sobre el 11, Tiberiano. Por dentro y cita el 3, Frisco Beach. El largo atropezado, el 10, Master of My Board. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia del 8. Va estirando la ventaja sobre el 3, el 11. Desde el fondo del 10, pocos metros por el disco. Sin por el 8, Teodicio Joy. Con apreciable ventaja sobre el número 3, Frisco Beach. Y cruzólo del disco.